Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso en el canal donde vamos a hablar sobre una filtración de un gran evento que vendrá próximamente, no se sabe fecha, esto no es oficial, como he dicho es simplemente una filtración y como digo no se sabe fecha ni nada sobre este evento Y hablando de eventos, estaréis viendo ahora mismo en pantalla una partida donde jugamos en el nuevo evento de Halloween llamado Sugar Fight y bueno, entenderéis ahí el por qué dice la gente que es un evento muy malo, es un evento que aburre, es un evento que frustra, un evento que sinceramente no merece la pena jugar y como digo es el claro ejemplo de todo ese tipo de gente, ¿no? Eh, donde nos encontramos pues dos o tres personas en el otro equipo que sinceramente eran camperos pero que tenían, vamos, la profesión de campero en el evento de Sugar Fight del tirón además, eh, pero bueno, no la iba a poner pero digo tío, es que es el claro ejemplo del por qué la gente no juega este evento, ¿sabéis? Entonces digo, bueno, me voy a animar y os la voy a poner porque vaya tela, pero bueno, en este caso venimos a hablar sobre un nuevo evento que como digo se ha filtrado, un evento muy pero que muy guapo y un evento que sinceramente muchos de vosotros que seáis Bandit Mane, Jagger Mane, eh, lo vais a agradecer bastante porque nos vamos como unos 4 o 5 años atrás cuando salió este juego, cuando Jagger y Bandit tenían esas sacos, porque sí, se ha filtrado un evento Donde, eh, podremos jugar, eh, con Bandit y con Jagger, con Akko, es decir, volverá esa Akko en Jagger y Bandit, pero antes de todo, antes de seguir con el tema de la filtración, el tema de enseñaros el nuevo evento y demás, aunque ya habréis visto el tema de las imágenes y todo eso Quería comentaros una cosa y es que mañana es 1 de noviembre y sinceramente como bien he dicho por Twitter y por comunidad de YouTube y demás, noviembre, noviembre, perdón, va a ser un mes lleno y repleto de sorteos en este caso, en este canal Y sinceramente mañana te he pensado hacer un sorteo, pero ya lo que me digáis vosotros, si queréis un sorteo ya el primer día de noviembre, dejadme aquí en los comentarios si Pablo o si Y si no queréis, eh, bueno, si no queréis un sorteo y lo queréis pues más tarde, pues dejadme, no Pablo, no lo quiero, o no, ¿vale? Así que perfecto, bueno, ya tenía que decir esto, ¿vale? Porque quiero saber si queréis un sorteo, ¿no? Realmente mañana, porque como digo, estoy pensando en hacer varios sorteos, no será el único, ¿vale? Pero quiero empezar con un sorteo chill, en este caso día 1 de noviembre, como digo, pero bueno, como bien he dicho antes, sí, en este caso, en este evento vendría y volvería esta Akko en los alemanes Esta Akko tan bonita, tan preciada, que quitaron ya hace unos años de los alemanes Y sinceramente, pues bueno, a la gente pues no le gustó claramente y demás, pero hay que adaptarse, ¿no? Pero es que aparte de esta Akko en los alemanes, este nuevo evento, que no se ha dicho nombre ni nada, o imágenes y más Donde se ve que los atacantes van a poder llevar más de un defuser en su equipo Siempre hemos tenido un R6 que puede llevar en ataque un defuser por, bueno, un defuser por equipo, ¿no? Por las 5 personas, ¿no? Y uno es el que plantea En este caso vemos a 2 defuser, ¿vale? En el bando atacante ¿Os imagináis que en este evento nuevo todos los jugadores tienen un defuser distinto? Y pueden plantar donde quieran, claro, donde quieran, ya me entendéis, ¿no? Pero como digo, sería bastante guapo y bastante distinto, ¿no? La verdad es que no me esperaba esto y a Blitz, en este caso, con 2 defuser en el juego En el suelo, ¿no? En el juego, en la partida, en la ronda La verdad es que molaría mucho, tío, que cada personaje tenga su defuser ¿Sabes? Y que pueda plantar cuando quiera la bopa, ¿sabes? ¿Os imagináis que los 5 atacantes pueden plantar ahí directamente? Buah, sería impresionante, ¿eh? La verdad es que sería bastante, bastante guapo Pero bueno, también hay más cosas, hay más cosas Porque aparte de esta, cogen los 2 alemanes Tan preciada, tenemos, como digo, estos 2 defuser Y esta pista de que podría haber más de un defuser por persona Por ronda, en este caso, en el bando atacante Pero es que aparte, como bien podemos ver el tema de los, em... De los personajes, de los operadores Cuando se ha acabado un evento, en este caso, en Sugar Fight Han puesto 5 operadores, si mal no me equivoco, en los 2 bandos, ¿vale? Y bueno, en este caso, en este evento, tendríamos los 10 personajes que empezaron Y que salieron al inicio de Rainbow Six Cuando salió R6, pues estos personajes estarían en este evento ¿Cuáles son? Pues bueno, lo estaréis viendo ahora mismo En pantalla, Smoke, Mute, Castle, Pulse, Dog, Rook, Katkan, Tachanka, Jagger y Bandit ¿Vale? Por el bando atacante, más lo mismo ¿Sabes lo que me hubiese molado? Pero bueno, ahora lo digo, ¿vale? Eh, por el bando atacante tendríamos el Gluta Tendríamos al Sleech, al Zachel, a la Ashe, al Zermite, a la Twitch Al Montagne, al Glaz, al Fuce, al Bleach y a la Iku, ¿vale? Lo que me hubiese molado a mí, realmente, sería un evento de ACI Con los gráficos, a ver, con los gráficos no, efectivamente Pero, lógicamente iba a decir Pero, chicos, la temática que tenía el juego hace unos años ¿Sabes? Por ejemplo, el tema del icono de los personajes Como bien habéis visto en las imágenes Pues ponerlos como estaban hace 5 años Molaría muchísimo, no sé Si vosotros sabéis el icono este que tenía bandit De un bandido que tenía un pavo con una bandana ahí No sé, la verdad es que molaba muchísimo Y sí que es cierto que, fíjate, eh Me gusta muchísimo más Los iconos que habían antes en algunos operadores Y otros ahora, quiero decir Había iconos hace 4 años en el juego Que ahora mismo me molan mucho más de los que hay Que, vamos, que los que hacen O que están haciendo para personajes, ¿no? Y como digo, la verdad es que Un evento así Que fuese en este caso Pues eso, ¿no? Año, 3 años atrás 4 años atrás Nos vamos a los inicios De Resil La verdad es que molaría bastante Pero es que no nos quedamos aquí No nos quedamos aquí Porque en este caso, dice Se ha agregado un nuevo modo arcade Que les da a los bandidos Al bandit y al Jager Sus sacos Y las ventanas no comienzan No comienzan barricadas Por así decirlo No comienzan reforzadas Se pueden permitir que varias personas Lleven el de Fuser, ¿no? Sí, otro detalle Que no sé si os habréis dado cuenta Cuando he puesto la imagen de bandit y de Jager Perdón, la de bandit En este caso Es que las ventanas No están reforzadas Si nosotros, bueno Barricadas, barriqueadas Me acabo de inventar esa palabra Pero ya me entendéis No están puestas Las barricadas en las ventanas, ¿vale? Y nosotros las tendríamos que poner, ¿vale? Y, bueno Esto es un detalle Que la verdad que mola bastante Pero no sé No sé, la verdad Es que como digo Esto es una filtración No se sabe nada más sobre el evento Tenemos las ACO Que volverían para los alemanes Bandit y Jager Tendríamos también Dos de Fuser mínimo En cada ronda Por bando atacante Ya que has metido dos A mí me molaría Que estuviesen cinco de Fuser ¿Verdad? Cinco de Fuser En el bando atacante Por ronda También tenemos Pues como digo Las ACO Que los alemanes Como bien he dicho Diez operadores Por cada bando Los diez operadores Son los que empezaron En Remusich Desde que salió Y también pues tenemos Luego el tema De las ventanas Como digo A ver Lo que más me hace ilusión A mí Es lo del tema De las ACO De los alemanes Lógicamente Y el tema De los de Fuser ¿Vale? Me molaría ver Un evento El cual Los cinco atacantes Tenga cada uno Cada operador Son cinco Pues cada operador En esa ronda Tenga su de Fuser Y puede hacer lo que le salga De los cojones Con su de Fuser ¿Sabéis? No sé La verdad que molaría bastante Y en este caso Pues la saco De los alemanes Pues la verdad Es que me encanta ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis que va a ser este evento? Si al final Va a acabar siendo esto Un evento No se va a quedar Una filtración Será oficial No lo sabemos Como digo Esto es una filtración Que se ha dado justo hoy Así que ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece Como he dicho Tengo pensado hacer mañana Un sorteo Día uno de noviembre Para empezar noviembre Como Dios manda Y bueno Dejadme en los comentarios Si queréis que haga Un sorteo o no ¿No? Entonces Como digo También como he dicho antes Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Si esto realmente Podría ser un evento Si no El por qué Yo realmente pienso que sí Yo realmente pienso que sí Yo realmente pienso Que faltan todavía Muchas cosas por decir Pero Realmente esta filtración Yo creo que Yo creo que es fiable Y yo pienso que podría ser O podría salir Algo Bastante Bastante Guapo de aquí Así que yo me voy a despedir Ya espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que os llegue Todas las notificaciones De todos los vídeos Y directos Que vais haciendo A día de hoy O en los próximos días Subiendo al canal Así que nada Yo con esto me despido Muchas gracias Por estar un día más Muchas gracias Por el apoyo Os quiero mucho Chavales Os amo Así que nada Nos vemos Mañana Con más Bueno Mañana y esta tarde Con más vídeos en el canal Nos vemos chavales Un placer Adiós Chavales 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 Chavales